...y estás a 10.000 metros y haces 50 grados bajo cero, o sea, no, somos nosotros y los pasajeros, no hay nada más. Guido, ¿y cuánto hay de mito en ese sentido? De gente que no termina de entender lo que explicás, que es una situación compleja, no se limita a la experiencia de elegir algo rico en un menú, incluso parejas que han intimado durante vuelos en lugares no... En el baño, el baño, por lo menos es un mito, en el mejor de los casos, fantasía. ¿Cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad? No, 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 lo del baño es un mito. Ah, es un mito porque... Fue muy chiquito. Porque el baño es una de las zonas más inflamables del avión, porque la gente va a fumar a los baños, ya que estoy aprovecho para decirle que la zona con más detectores de humo que hay en todo el avión... Se lo hagan. Porque por más que traben las puertas, los tripulantes sabemos abrirlas desde afuera. O sea, hay un método como para abrir la puerta cuando olemos humo de cigarrillo. Entonces, además de eso, el baño es muy pequeño, no es cómodo y tampoco es demasiado higiénico, porque después de cada... O sea, imaginate cientos de pasajeros yendo a cuatro o cinco baños, nada más que hay. Sí. No es higiénico. Sí, hay que ir temprano. No, no, no puede decir. Aparte hay recorridas de cabina que hacen los tripulantes cada 15 minutos y lo que más chequean son los baños. Entonces, no hay posibilidad. Yo jamás en tantos años agarré a nadie en un avión, en el baño de un avión haciendo nada. Sí en los asientos. Los asientos sí he visto, pero en los baños no, nunca. ¿Y qué le decís? ¿Lo ves en los asientos? ¿Qué estupé, digo, a la vista del resto de los pasajeros? No, calculo que tendrán la pasadita. Se tapan con alguna manta. Hay una ocasión que es exclusiva, haciendo una recorrida de cabina y con la luz totalmente apagada, cruzando el océano, yendo a Europa, ver dos asientos, en dos asientos, moverse la manta. Se movía la manta en forma... La teoría de la manta corta, correcto. Y la verdad, ahora que estoy jubilado, lo digo, los dejé, los dejé que continúen, porque no ponía en riesgo la seguridad del avión, estaba todo apagado. A menos que sea el piloto el otro. Y bueno, estoy bien. No, Guido los dejó aterrizar. Los dejó aterrizar. Muy bien, Guido. Era muy romántico, está bien. Sí, sí. La verdad que todo lo que tiene que ver con el sexo, a mí me apasiona, así que no hay problema. Y, Guido, a ver, algún truco o esos secretos que ustedes conocen, che, elegite, no te elijas el asiento que tiene la salida de emergencia para estirar los pies, porque... No se reclina. No se reclina. ¿Cuáles son los secretos que ustedes conocen y que nosotros, cuando tenemos la posibilidad de tomar un avión, cometemos? Beneficios, no. Los asientos son todos iguales. Es verdad que tenés más espacio para estirar las piernas. Las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia. Pero también es verdad que algunas no se reclinan. Si vos tenés doble salida de emergencia en la mitad del avión, la tira de asientos de atrás, de la ventanilla de atrás, sí se reclina. Porque se reclinaría sobre una fila que no es de emergencia, ¿entendés? Claro. Entonces, la primera fila no se reclina, pero la segunda sí. Entonces tenés que pedir la segunda. Guido, y hablando de cuestiones ya, empezamos con el café, pero es tan excitante, me imagino, la vida en... En el aire. 12.000 horas de vuelo. Porque nosotros, al menos en vi hablar en primera persona, ante la primera turbulencia menor, más allá de simular una cara, un poquito nos asustamos. ¿Qué umbral tienen ustedes de tolerancia de cosas que pasan durante los vuelos diferentes a las de nosotros? Mira, al ser... Al haber tantos tripulantes, somos 2.000 más o menos, imagínate que hay todo tipo de tripulantes. Hay tripulantes que tienen miedo a volar. Hay tripulantes, mujeres sobre todo, que recién han sido madres y que toda su personalidad les cambia, porque una mujer cuando tiene un hijo le cambia la personalidad. Y bueno, yo nunca tuve miedo, pero sí es verdad que hay una turbulencia que se llama en aire claro. La turbulencia en aire claro no figura en los radares, entonces te agarra en forma imprevista, estés parado, sentado, distraído, y podés hasta llegar a pegar la cabeza contra el techo. Eso ha sucedido muchas veces. También es bueno decir que la mirada de los pasajeros le cae sobre el rostro del tripulante en un 100%. Si demostrás miedo, imagínate, ¿no? Tienes que ser muy actor. Claro, sí. Creo que el tripulante es muy actor. Cuando recorre las cabinas, los pasillos de las cabinas, ahí estás actuando. No se puede demostrar miedo, ¿no, Guido? Claro, tenés que tratar de transmitir seguridad, aunque vos te estés muriendo de miedo, porque realmente en el aire vos no podés hacer nada. Tenés riesgo de vida tanto como los pasajeros. O sea, si un avión explota en el aire, vos también te morís igual que los pasajeros. Por eso lo tenés que disimular. A mí me ha tocado fuego en turbina y he disimulado lo máximo posible diciendo que por más que una turbina quede fuera de servicio, el avión puede continuar volando tranquilamente. Es verdad eso, pero bueno, tranquilamente no. Hay que tratar de solucionarlo. Dentro de las turbinas hay matafuegos. Aviso que si alguna vez ven fuego en la turbina del avión, los matafuegos internos lo apagan inmediatamente. Ahora generamos más desconciertos porque la gente va a mirar a los tripulantes a ver si están sorriendo o no están actuando. Entonces va a haber más miedo todavía. Guido, sin ir al caso extremo, como vos contaste, que te ha sucedido que alguien muera en el vuelo. Pero qué cosas irrisorias. Yo me acuerdo de un vuelo que tuve que viene una señora y le dice al tripulante, le golpeé y le dice, perdón, pero mi marido se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, se murió mi marido. Claro. Y va el tripulante a ver, realmente decía, y estaba durmiendo. Entonces cuando le hace, el señor se despierta. Me dijiste, ¿qué pasa? No, que su mujer me dijo que se murió. Finalmente no pasó a mayor. Ester, ¿qué anda diciendo por ahí? Claro, te dije que me deje morir, digo, dormir en paz. ¿Qué situación irrisoria o divertida te ha pasado en estas 12.000 horas de vuelo? No, pasa que cuando están todos los pasajeros sentados, que uno camina por los pasillos, enseguida te das cuenta más o menos la personalidad. Te das cuenta el que quiere dormir, te das cuenta el molesto, te das cuenta, no sé, la persona que le gusta estar parado todo el tiempo. Y más o menos, sí, hay fábula, se fabula muchísimo. Y hay cosas irrisorias que, nada, antes cuando podíamos dar medicamentos, porque ahora no se puede dar más, por ejemplo, venían al Gale, que es la cocinita del avión, diciendo que se sentían súper mal, que iban a vomitar, que estaban totalmente descompuestos, que alucinaban cosas. Y yo les decía que tenía el remedio para eso. Y nada, le daban un vaso de agua con un poquito de azúcar, se revolvía, ellas no veían que era azúcar, le daba, tomaban, los hacía sentar, le reclinaba el asiento, le ponía el eyector de aire, le decía que respire profundo, y a los 10 minutos pasaba, y me decían que se sentían muchísimo mejor, que por favor le diga el medicamento que le di, porque querían comprarlo en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Tierra. Y yo le había dado agua con azúcar, nada más. Está muy bien. Especto placebo. Entonces, placebo se llama. Sí, claro. No sé, me parece que el ser humano está hecho para estar sobre la Tierra, eso es verdad, cuando se lo plantean los que tienen miedo a volar, sus planteos son lógicos y razonables. El ser humano no tiene alas para volar, y el avión pega muchísimas toneladas, entonces, lo que te plantea es cierto, está en uno tratar de transmitirle la mayor tranquilidad posible, y explicarle que es el medio de transporte más seguro que hay, y lo más probable es que te mates en un micro, en una ruta, que en un avión. En Aerolíneas Argentinas, nunca, nunca, desde que se inauguró, hubo un accidente trágico. O sea, nunca hubo un muerto a bordo, a bordo sí, muerto por enfermedad, sí, pero no por un accidente. Claro. Guido, ¿qué es lo que más le molesta? Y Austral, no sé si se acuerdan. Austral, claro, eso te iba a decir. Guido, ¿qué es lo que más le molesta? Aerolíneas, no, nunca. Hubo evacuación de emergencia, pero no muertos, nunca. Claro. Guido, ¿qué es lo que más le molesta? ¿A las azafatas, a los comandantes de a bordo, de parte de los pasajeros? Y a las chicas, a los pasajeros. ¿En serio? Sí, no solo a las azafatas, las que están en tierra también. Claro. No, no, la verdad que, no sé, un consejo a los hombres, no traten de ser muy babosos, ni miren mucho los escotes, ni las minifaldas, porque creo que lo que más le molesta a las mujeres es eso. Claro. No sé, por lo menos me dicen las chicas, que por ahí cuando se agachan un poco para servir la comida o el café, y eso, cuando les clavan la mirada ahí, las chicas, la verdad que, enseguida los tildan de pajero, de baboso, de, por más guamoso que sea, o qué sé yo, ya los descartan. Claro, totalmente. Bueno, Guido, muchísimas gracias por habernos atendido, por haberte prendido acá. Queríamos sacarnos estas dudas, algo que para, viste, nosotros, tantas horas de vuelo y tanto secreto que siempre nos genera curiosidad. Así que muchas gracias, Guido. No, de nada, de nada. Bueno, que sigan los éxitos. Ustedes están re despiertos, pero yo me estoy re durmiendo. Andá a dormir, andá a descansar. Un abrazo grande. Chao, Guido. Chao, Guido. Abrazo grande. Adiós. Bueno, gracias por... Muy bien, ¿eh? No te estás nada. Así es, ¿eh? Una producción de Alto Vuelo. Sí. Muy bien, ¿viste? Cómo están los chistes hoy, ¿eh? Oh, muy bien. A mí se me pasó volando este pase. Listo. Bueno, nos retiramos, muchachos. Que tengamos... No, nosotros nos retiramos. ¿Ustedes no? Ah, no te contaron, Darío, no. Darío ya está carreteando, no sé. Cambio, cambia la tripulación. Ahora, les cuento algo. Ahora viene una nota tremenda, la van a hacer... Ah, no, no tengo idea. Yo me había que agarrar unos minutos de Colón de Santa Fe y después... Bueno, algo con el Colón tiene que ver. ¿Algo bien? No, a mí es que bien estuvo, Forachi. No, no para ahora, pero bueno. Que tengas un buen fin de semana, Darío. Gracias a Dios. Ah, ya no te vemos más. Pase así, no cruzame más. Sí, un par de días voy a aparecer la otra semana, así que... Espero que ustedes, los que están de aquel lado, yo voy a estar acá, estén mejor preparados porque los vi un poco... Ah, encima de chicanero. Bueno, nos conté algo el fin de semana que podás contar la semana que viene. Adiós, Darío. Chau. Chau, chicos. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau al mismo día, a la misma hora un chavecito al abrazarte con un... ¿viste? pero tengo calaveras no se confíen Javi, igual no es el último día te quedas unos días más muy bien, vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires vamos a ver cómo va a estar el tiempo el fin de semana